Eso, nosotros saltamos a fase de PC Vans y lo he dicho. Medina, muchas gracias. Si quieres quedarte eres libre de hacerlo. ¿Te quedas o no? Bueno, yo es que tengo cosas que hacer, la verdad. Vaya, vaya. El hombre ocupado, venga. Pues nada, que vaya bien Medina y nos vemos la semana que viene, ¿eh? Sí, la semana que viene nos vemos en Barcelona. Afina el ratón que tienes que darlo todo. Venga. Chao. Hasta luego, tío. Pasa un buen día. Bueno, pues sin habernos sido con Medina, nosotros vamos a tener... Ea, partido de cuartos de final. No, vamos a modificarlo. Semifinal, ¿eh? No es un cuarto de final. Vamos a aparecer un momentito en cámara. Tranquilos que lo haré rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Esto es un momento. Vaya. ¿Sabes lo que pasa? Esto es el ponerme nervioso yo. Se me olvida lo más importante. Tengo que cambiar una frase y no la hago. Ahora. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Muy bien. Es que este tío es un crack. Este tío... Este tío es un crack. Este tío un día le van a matar de un infarto por alguna de estas cosas. Ya lo veréis. Y lo dicho, vamos a tener a My Revenge Pizza, que es importante. Luego nosotros nos comeremos una. Esto es la gran ventaja de estar en el estudio. Ah, que se llama My Revenge Pizza. Sí, sí, sí. My Revenge Pizza. Es importante el matiz. Es cojoludo, ¿no? Porque como encuentras un partner, claro. Eso es... Ya lo tienes en el nombre. Hombre, pero también tienes problemas. Porque tú imagínate que tienes un partner de kebabs. Entonces, ¿qué puedes decir? My Revenge Pizza Kebab. Hombre, hay kebabs que hacen pizzas. Entonces... No, hay pizzas de kebab, además. Sí, también. Hay un poquillo de todo. Pero bueno, nosotros vamos a dejarnos de las paridas. Vamos a ponerlo con la partida. Tranquilos, que habrá más paridas adelante. Y de momento los vans, pues hombre, viendo el panorama, antes jugaban en el equipo de Wingeteen un año y medio. La verdad es que ese banner es bastante específico. Y por lo demás, Riven, que iba a la jungla, Narki iba a la línea y todo. La verdad es que aquí se han fijado mucho en la anterior partida en My Revenge Pizza. Y sin embargo, Carista, Cassiopeya y a mí no valía ni para estar escondida. Pero la verdad es que ahora mismo parece un héroe, bueno, muy jugable. Hombre, se juega en top, se juega en medio. Sí, sí, sí. Muy, muy jugable. Y la verdad es que justo cuando dejo el juego, justo es cuando se puede jugar este héroe. Maravilloso. Pero esto es como lo típico. Cuando yo no vengo a las partidas aparece Mundo o hay peleas nivel 1. Yo qué sé. Esto es... ¿Te gusta Mundo? A mí no me gusta. A la gente le gusta que lo chille. Yo le digo que para chillar el Mundo tiene que estar en la partida. Es imitación... Las cuentinadas que dice la gente. Cuentinadas. Bueno, por lo que vemos aquí en cuanto a picks, tiene bastante sentido. Jarvan, Thresh, Corki. Es un combo bastante normalito. He visto que han pasado sobre Zed y Zed hubiera sido un pick bastante, bastante malo. Porque Zed es horrible contra Yana. Yana es un counter tremendo contra Zed. Y de hecho, si ves a alguien que pique a Zed contra Yana, es que ese día no... Bueno, estás con el monitor apagado, seguramente. Es matemáticamente imposible. Realmente porque es malísimo el pick. Muy, muy malo. Pero también ha habido pifiar de esta. La típica de cogerse a Xerath cuando está Casadin abierto, por ejemplo. Yo eso lo he hecho varias veces. Y se sigue haciendo. Y yo en la LCS me indignaré todas las partidas. No es tan malo, no es tan malo. ¿Cómo que no es tan malo? Si luego le parto en la cara. Tú piqueas Xerath porque tienes un game plan, ¿no? Sí, porque piensas que vas a sediar y el Casadin no es un problema. Eso es. Entonces, cuando vas a sediar, Casadin no debería ser un problema si asedias pronto. Claro, pero el problema es ese. Tienen su game plan y luego al minuto 25 no ha habido ningún push. Mira, ha picado a sed. Pues creo que es obvio que tiene la parte derecha del monitor rota. La mitad derecha la debe tener. Oye, te voy a decir lo mismo que me han dicho tú antes. Esto es el game plan. Por cierto, viendo el pick de Nidalee me imagino que Nidalee vaya a la Jumla y llegue al Bambai top. No. Será Nidalee. Bueno, claro. Es que aquí en Adomino Go for Law el amigo Carlos, aquí todo puede ocurrir. Esto es una implosión de tecnología, de picks. Sí, es diferente. Y ya si fuera un team esto sería leche. Y Swain Swain es un pick que la verdad puede ir o muy bien o muy mal. Rara vez ves a un Swain yendo ok. No vas mediocre nunca. O haces snowball o eres totalmente emotivo. Cuando Swain pega una o dos kills en línea es muy fácil que haga snowball. Pero ahí matas ya directamente incluso. ¿Cómo? Que ahí cuando consigues hacer un par de kills o una kill incluso es medio combo es la mitad de la vida. Eso es. Y luego en teamfights en los primeros teamfights que tiene la Road of Ages muy pronto la vara de las aves entonces no mueres si la tienes pronto. Entonces es un pick complicado. Y bueno, Yasuo... Sinceramente yo hoy en día, tal y como está el juego yo no piquearía Yasuo cuando juego contra un Zed aunque yo tenga una llana. ¿Por qué? Porque es muy complicado de jugar contra Zed. Te explico. Maximiza Zed y todo eso, ¿no? No sé muy bien cómo va el embajamiento no lo jugó. Yasuo, maximizas Q pero con Zed puedes maximizar E contra Yasuo y le revientas. Le revientas. Pero, o sea, le revientas. Sí, sí, sí. No hay manera de que Yasuo pueda hacer nada. Pero si el Yasuo es una máquina si el tío es una verdadera máquina de matar y sabe hacer dodge, etcétera pues puede que con la E si hay muchos minions puede que le hagas un poco outplay al Zed. Pero es realmente muy complicado y especialmente como vaya con Ignite y no vaya con Exhaust sí que te digo que es matemáticamente imposible que gane. O sea, con Exhaust tienes una pequeña chance porque puedes hacer Exhaust a la última vez cuando hace el pop, ¿sabes? Y te quita pues un 50% menos así. Entonces, pero sin Exhaust es imposible. Son picks un poco especiales, la verdad. Entonces, Nidalee va a ir top ya van a la jungla pues sí. Lo que sí que está la verdad es que Yasuo es muy bueno contra Nidalee en línea. Ah, ¿nos ven ahora? No, no. Vamos a ir a cámara. Te aviso. Ah, vale, vale. Te aviso. Te parece bien. Aquí los tres minutos de D-Live por lo menos que nos vean ya que vienes de verde para desbaratarme el mito del Chroma menos mal. Te lo voy a agradecer al final, ¿eh? Te voy a poner una nota en el muro gracias a Ocerote por demostrar que existo. Pues sí, la idea no ha sido mía. Ah, ha sido de coña encima. Ya, me partía el chiringuito. Pues, ¿qué te parece Los Pis, señor? Que venimos a comentar el juego. Sí. Hombre, la verdad es que a mí lo del Swain a mí es un personaje que me gusta mucho. La verdad es que se parece bastante a la composición que han jugado antes sobre todo por el de R. El de R que si repito lo antes insisto va a hacerse vir azul. No, yo no soy muy muy partidario sobre todo si va de AD Carry puro. Yo creo que de AD Carry puro necesitas acceder a D. Claro, pero es que antes se ha hecho la vir azul y en AD Carry puro. Eso puede ser un error porque te va a faltar daño especialmente cuando tienes a un Swain. Swain no es un héroe que pegue muchísimo realmente. Es un héroe de sustain se podría decir. Entonces si el teamfight es un teamfight que dura 20 segundos Swain es un buen héroe pero como el teamfight dure 10 segundos que es los típicos 10 primeros segundos que te revientan de una que es perfecto si vemos aquí muchísimo daño es Zed, es Corki Y además esa Nidalee ya la jugó la semana pasada y va a ser probablemente AP con Liche de primer objeto. Eso es muchísimo daño contra Swain. Normalmente como es que Swain tiene que explotar. Tiene que explotar. Igual que Yasuo. Tienen que explotar. Y el problema también a ver esto si es verdad que tienen bastante knock-up lo que pasa es que tampoco tienen una maravilla porque sí Bip y Yana pero... Bip y Yana es suficiente. Realmente un buen combo con Yasuo y Yana es cuando Yana hace flash in y tira la ulti o la Q que es que eso no sé quién lo hizo me parece que lo hizo Kassin una vez contra nosotros en Scream Contra Sí, contra, contra Jugamos él estaba en MIM creo, ¿no? Si es de ahora, sí No, de antes de antes De antes de Superhot Crew Bueno, sí, MIM Vamos Sí, lo que pasa es que cómo ha habido ese... Pues él estaba en Superhot Crew y me acuerdo que estaba jugando Selfie Yasuo y jugamos contra ellos y les íbamos ganando bastante además y hizo flash Q o algo así o flash ultimante no recuerdo bien y nos tiró el Yasuo nos reventó a todos Entonces es un combo que bien jugado es muy bueno porque además Yana tiene mucha movement speed entonces te da sorpresa realmente porque... Porque llega Claro, llega, llega es que llega y pueden ganar el teamfight por eso y luego está Bai que yo creo que sinceramente hacer ultimante de Yasuo follow up a Bai es malo porque es demasiado overkill, ¿sabes? Cuando Bai pega ultimante a uno No necesitas más daño para matar a ese teoría No necesitas el ultimante de Yasuo para ello la cosa con el ultimante de Yasuo es que quieres que sea área al menos pillar a dos al menos y que uno de ellos sea squishy si no es un error pero claro Yasuo es una arma de doble filo ¿sabes cómo funciona? A mí viendo cómo está en el metagame tampoco me parece... Es que ahora mismo el metagame no está para Yasuo No, pero es que ni se parece porque no juegas es que no lo sé Yana tampoco me parece una maravilla ahora mismo me baso en winrate en esto porque si me parece un support muy bueno Ya no está bastante bien Lo que pasa es que es más complicado que otro support Pero es que ahora mismo si te fijas no está jugándose a peleas largas como tú dices está siendo full in y entonces o Yana lo hace muy bien o se queda muy estancada Lo que ocurre con Yanas muy buenas es que te ganan la partida Contra un equipo que te vaya all in cuando tú en tu equipo tienes una Yana muy buena que sabe el timing de sus spells y a quién tirárselo y cuándo te gana el team fatiga sola Entonces Yana es un pick no es niche pick porque no es tan raro ¿sabes? pero es un pick que no tienes que utilizar siempre pero que utilizas como para hacer counter a lo que crees que van a jugar ellos y es un muy buen pick contra Zed contra Fizz contra ese tipo de cosas porque el ultimate es lo más fuerte de Yana y utilizarlo bien es crucial es que gana la pelea en realidad no, no, la gana la gana, la gana seguro una Yana buena te gana la pelea pero bueno tranquilos que nosotros estamos en pantalla de carga no es que nos hayamos olvidado la partida un poquito sí y nos fueron los que arrancaríamos enseguida le falta ahora mismo a nadie por llegar al 100% ya sabéis que esto va con un pequeño margen ahí estamos estás fuerte en cámara estoy fuerte buf esto aquí te dicen lo de que estás tocinillo ¿sabes? te lo sueltan así estás tocinillo sí, lo dicen de otra manera yo lo digo sutil porque si no ya ahora me van a decir buen tío te hincha esa pisa no sé qué luego nos hinchamos eso es como lo del pueblo está fuerte no me come nada no me come nada luego ya luego caerá la pisa no os preocupéis que lo veréis en foto ¿nos enseñan un boli? ah, para que firmes algo no sé ¿qué firmo? no lo sé ¿me levanto y firmo? ¿quieren que me levante y firme? bueno pues hablas tú solo durante el rato vale, no te preocupes no te preocupes yo apaño el chat para que no se vea ahora volverá Ocelote tranquilos y y aquí me parece que ha durado ah, va a firmar que se va a cargar el muro ¿no? no lo estáis viendo pero está firmando el muro ya, ya lo enseñaremos tranquilo que lo enseñaremos es verdad alguien tenía que ser el primero es verdad es verdad no lo habéis oído lo ha dicho él es verdad no te preocupes que ya firmaré yo el muro también de hecho tenía que haber firmado yo el muro de Quentin y lo ponía ahí estilo grafitero tranquilos que respecto a la partida no nos estamos perdiendo nada creo pues me ha gustado la idea sí señor sí, sí, sí bueno y ahora la pregunta que tiene que venir a juego que se siente al firmar el muro al ser el primero algo tiene que haber pues tengo los pelos de punta macho joder eso que digas eso ya es seguro que le ha gustado estoy honorado ¿cómo se dice en español? honorado honorado no existe ¿honrado? honorado ven no eso no sé qué quieres decir me siento honrado me siento honrado vamos a ver la partida sí, mejor porque me siento honrado en ese sentido si veo mucho inglés y poco español en los últimos años pues sí la verdad es que sí pero bueno he escrito el libro en español y bueno últimamente hago que estés en español no jodas eres muy malo Quentin que soy muy malo ¿por qué? que no, que no y esta Nidalee que yo iba a decir que iba a ser AP ahora luego lo veremos porque a mí lo que te iba a decir es AP ¿no? tiene un Doran Shink sí, bueno por eso como vemos aquí bueno Yasuo ha jugado muy mal al principio porque la manera de Yasuo de ganar a Zed en línea es Yasuo tiene que fusear a nivel 1 pero como un energúmeno ¿sabes? ahora mismo no tiene chance de ningún tipo de ganar la ¿y en esa línea tú que te subirías Q o la E? ¿con Yasuo? sí, para pusear la Q la Q la Q porque siempre te suben la Q realmente excepto al principio de Yasuo cuando la E estaba over pero ahora mismo es que ahora Yasuo está muy mal porque la razón por la que quieres pusear con Yasuo es para que Zed es para que Zed no te pueda pegar para que si Zed te pega una vez tus minions le revienten entonces ahora mismo está puseando uy, uy, uy aquí hay que aquí aquí mamboleo ¡ay! de momento llegaba Jarvan pero no llegaba para ralentizarlo aquí tenemos a Yasuo que hombre no sé si es una máquina como tú decías al principio pero sí que está por lo menos parece que baila bien la única la única uy uy, eso es se me ha caído un ojo no, es una broma es una broma una broma todos tenemos deja de reírte macho y ahí saltaba Glitz pues nada madre mía primera sangre facilita y es lo que te digo es que ese tío juega bien y dale porque la semana pasada te lo juro que reventó sabía exactamente el daño que quitaba ese daño que le ha quitado es justamente el máximo daño que le iba a quitar así que ha medido bastante bien ese tipo de cosas es un arma de doble filo realmente porque tirarte ahí y no matarlo dejarlo en 1% te mata es que te no, no, seguro porque es que le se da la vuelta y dice pero si está muerto tú claro, claro eso es entonces es peligroso ese tipo de moves son los que no se suelen hacer en partidos importantes a no ser que pues que tenga está muy claro que tenga no, no que sea un tío pues que haya jugado bastantes partidas en torneo y ahora vemos que Yasuo ya se ha ido a comprar al igual que Zed Yasuo tiene 14 minions Zed tiene 25 y tiene unos cuantos más que matar Yasuo la verdad es que está está bastante pero no está mira que lo decías tú antes y el tema de Zed en este emparejamiento es que le pone simplemente la sombra en la cara abusas de la E y le parten la cara pero aquí tampoco se está maximizando la Q de hecho Zed si, Zed se está maximizando la Q no es que sea un error es simplemente diferente pero a mí me gusta más maximizarme la E porque sé que a nivel 6-7 es que le matas es que es imposible que Yasuo te gane imposible porque cuando te maximizas la Q te puede hacer un poco de outplay con la W pero si no te maximizas la Q realmente si te hace si te hace outplay a tu Q con la W con el muro te da igual porque le vas a quitar 40 igualmente y poco más en botlane hombre desde luego es una maravilla en línea por mucho que tenga Yana y demás pero bueno ahí creo que simplemente por push y ahí tenemos a a Nes que le esquiva a todas bueno es que ahí también es importante el tema es algo que no decíamos antes de los torneos pero los torneos sobre todo en lo que es lo conocido como LAN o URL o como lo llaman cada uno aquí tenemos a Niali que siga lo suyo el tema de los mind games tú sabes perfectamente que cuando la gente habla de que dais muchas voces y demás sobre todo es para ganarte porque tú sabes que no te va a huir del todo pero que si él sabe que tú estás ahí berreando y tal como que ¿a qué te refieres? sí a que cuando a que jugáis con el factor mental también como por ejemplo y te pongo un ejemplo muy concreto cuando jugasteis la la Gamescom del año 2012 que los clasificasteis para el mundial pues eso era el 2-0 se va a morir se va a morir sí, sí, seguro el forforo está bastante claro además tiene el gancho encima pero es lo que te digo cuando jugasteis ahí sobre todo ahora en ahí tú que se veía la pasión y lo decíais como si había infinito de hecho acababa de decir los dos ahí bueno aquí nos hemos clasificado hablabais en inglés pero la idea era esa ¿cuánto crees tú que consideras o qué factor es el saberte más fuerte mentalmente que el otro pero no a la hora de saberlo sino además de demostrárselo al final mira, al final ahora me dices que no vale una mierda no, no, no es lo más importante o sea, es lo más importante tú me pones un equipo de 5 mira, de 5 fakers por decirte así y te aseguro que va a ganar menos que un equipo con 5 Cyanides poniendo poniendo extrapolando un poco ¿no? ¿por qué? porque el típico Cyanide te da muchísimo por el Team Spirit ¿sabes? sabes que es un chaval que te mejora mucho el mood del equipo el crear espíritu de equipo Alma Mater ¿no? eso es o sea es ese igual que Araneae tío es que Araneae es una persona que es no, no motivación no, no Araneae le tienen la gente le malinterpreta ¿sabes? Araneae no es el típico tío que tiene que tener muchísima skill para hacer cargo al equipo no Araneae es un tío que oye, voy a bajar eso porque la trompeta a mí me está dejando loco sí, sí, sí Araneae es un tío que sabe motivar muy bien es un teammate increíblemente bueno sabes que si tienes algún problema tú vas a Araneae y Araneae te va a ayudar ¿sabes? como teammate como buen teammate que es y yo me considero realmente del mismo palo en ese estilo yo me considero la verdad para los chavales una persona a la que se puede pues pueden preguntarme cosas pueden tienen problemas me lo dicen tal y lo mismo con Araneae yo creo que es el mejor teammate que yo he tenido ¿en ese sentido? no, en general porque somos muy parejos en ese sentido pero muy muy parejos es la única persona con la que yo he jugado en un equipo que realmente entiende el valor de la fraternidad ¿sabes? el valor de de la camaradería que es realmente súper importante en un equipo cuando tú sabes eres amigo de tu compañero y cuando realmente sabes que tu compañero te va a ayudar cuando tengas algún problema y sabes que va a ser al revés te lleva a ganar torneos te lleva a ganar eso es así de simple mucho más importante que el típico tío flipado que que es muy bueno mecánicamente pero no te no te aporta ese plus ¿sabes? para mí la mentalidad es lo más importante ¿y tú crees que eso es un tema nuestro de los españoles? no, no, no es que ahora la verdad me pones de ejemplo a Araneae pero es que por como lo dices a lo mejor me estoy equivocando no veo que hayas coincidido con muchos compañeros así no, pero yo creo no creo que sea porque Araneae es español creo que simplemente porque de no sé la manera que él se ha criado y lo que ha hecho en su vida pues muchas veces le ha llevado a entender cómo funciona esto de la fraternidad ¿no? él pues yo que sé yo pienso que hay cosas como estar en un equipo o tener en algún momento de tu vida un entrenador que haya sido duro contigo cosas así son para mí muy importantes a la hora de entrar en un equipo de League of Legends aunque parezca mentira ¿no? porque esos valores no los entiendes si no has pasado antes por eso el pegarte una ducha con tus compañeros de equipo o lo que sea después de perder y hablar de ello o lo que sea es que eso es tan especial que no se puede explicar y eso solamente lo aprendes cuando lo haces exactamente entonces era a veces complicado pues por ejemplo mira por ejemplo Yellow Star es un tío que tiene tres cerebros es un tío que es un crack de verdad es un crack o sea en partida hace las mejores calls que yo escucho en mi vida con diferencia pero luego a la hora de a la hora de bueno después de la partida pues no eres amigo suyo ¿sabes? porque su manera de ser él no entiende esta fraternidad como la entendíamos Arania y yo por ejemplo entonces yo con Ara me estaba partiendo el culo todo el rato con Ara estaba pues de risas todo el rato y cuando había que estar ríos estábamos serios de hecho no estamos ahora mismo para buscarlo pero hay un vídeo en el que hacéis el el mono tío es que es buenísimo es que es buenísimo porque si es que estábamos siempre de broma ¿sabes? incluso cuando estábamos en serio ¿sabes? si nos pasábamos un poco de rosca como que nos dábamos cuenta el uno y el otro y hacemos una pequeña broma así ¿sabes? y nos reíamos de nuevo entonces ese tipo de camaradería solamente la he encontrado con Ara y realmente una cosa está clara estos estereotipos de que el alemán es el típico la típica persona que está siempre en punto pero que es un tío muy serio ¿es mentira todo? eso no es mentira no es mentira para nada esos estereotipos no todo el mundo de ese país pero sí que es cierto que la cultura les ha hecho de alguna manera más o menos ser de esa manera y sí que es verdad que he estado con muchísimos alemanes bueno y aquí vamos a ver la muerte de Jana ahí está tampoco había muchas historias y puede que el medio prender pues nada Nes está muerto y ya su que lo consiguió vamos a ver que aparece pues nada Jarvan también se lo lleva bueno que a lo que iba que no quiero que que no quiero quedarme medias que estoy con muchísimos jugadores alemanes bueno nórdicos incluso y sí que es cierto que sí que te voy a dar un punto de razón en que en España entendemos mucho más esta camaradería sin duda entendemos mucho más esto de ser amigos para y ahí no ya di que va a volver a forzar Grieg que esta vez pues va a morir él y esto es lo que decíamos antes que animal que animal que animal mala bestia lo que pasa es que ahí es rentable porque va a perder mi bajo torre tiene el teleporte Swain ya sí es rentable sí es rentable bastante rentable encima Swain es un héroe que necesita estar por delante al principio de hecho hay muy pocos hay muy pocos uno contra uno que Swain no gana muy poquitos realmente los uno contra uno que Swain no gana son por ejemplo Lux cosas así que claro algo que tiene mucho rango Swain no puede hacer demasiado Carthus es bueno contra Swain Anivia es muy bueno contra Swain héroes así sabes necesitan mucho rango para ello perdón por la dos en fin Carthus que que tiene sido uno de tus campeones favoritos ah que dice por el amor de Dios ¿sabes lo que pasa? nunca le ha gustado jugarlo y además es que a ver esto ya es un poco historia de batalla de abuelo cebolleta luego lo pienso y digo es que llego aquí muchos años viendo muchas partidas cuando tú llegas a solo Q hay que poner a Carthus y luego al final bueno porque ahí ya es un oro de pase nada o si llegaba la marca la muerte y me parece a mí que se va a ir al pozo y Swain que es de los héroes que más odio porque ahí va Nidalee con el salto fallaba el gatillo pero va a llegar con la Q y otro Q lo hace muy fácil cambiamos a Bolinjara que también va a irse el pozo me parece Valkyria de Koki por si acaso pues nada en un momento tres muertes y es lo que te digo en su día tú decías está OP banearlo pero luego al final en la LCS a mí me puede darla con queso pero ahí estaba jugando a Carthus pero porque mi equipo necesitaba que jugara a Carthus y lo peor es que salía bien yo he sido cuando bueno cuando menos he ganado ha sido cuando he sido más team player ¿sabes? que puede puede que sea coincidencia o no no lo sé pero cuanto más arrogante y más overconfident era mejor jugaba otra lanza de Glee que lo va a matar debería o no esta vez sí que la ha mandado por el pozo por lo menos ha conseguido está como una cabra este hombre sí pero es que vuelve a perder minion bajo torre es que a suín le saca dos niveles largos de hecho mirad 8 por 5 de acá la vamos del Carthus y del teammate que decían que cuando era más sí 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 cuando he sido más team player que es cuando he jugado Carthus y cosas así más aburridas ¿sabes? Lux y cosas así bueno aunque Luz no se me daba mal pero bueno Carthus la verdad es que es un héroe que 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 nunca te gusta nunca te gusta lo odio sí y cambiamos a medio donde llega Cede el cataclismo de Jarvan está el problema Yasuo llega el teleport también y a Ligli que quiere rapiñar y me parece que lo va a conseguir si salta pues no es Jarvan no veas los chuscos que mete Jarvan cuando está por delante Jarvan es de los héroes que de jungla que más meten cuando van por delante es increíble sí pero luego tiene el efecto contrario cuando está por detrás no cuesta una puta mierda lo que ocurre con Jarvan es que necesita el primer Giants Belt para la primera vez que os pegáis en equipo necesita el primer Giants Belt necesita vida ¿sabes? pues este como lo han puesto lo han puesto para ir y me high para Lux para empezar perdón para Nidalee ya en el tema de Luz me estoy sí 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 me high ahí está ah bueno Lulu la odio la odio a muerte también Lulu es un héroe que ahora es cuando te dieron lo de antes la Challenger muchas Lulu ¿eh? es que encima es que ha visto cuántas veces ha jugado Lulu por lo menos 4 o 5 ¿sabes? otro gancho por parte de Kinsai se mete bajo torre llega al cular de Real tiene el prender encima me parece que sí se va a morir sí kill para Kinsai otra vez madre mía con Nidalee dos cargas más para el Mejai ya tiene 8 se lo está pasando bien el tío 5 muertes en 10 minutos va a caer la muerte y llega a ver el escudo ya su oh ha aceptado para donde no ha buscado me parece a mí el prender lo mata pues va a ser que sí sí y se escapa viernes 12-3 es que esto va al face roll esto va al face roll sí, sí pues lo que te digo para mí no me han mejores momentos verte jugando a Kartus ¿pero por qué hay mejores momentos? ¿cómo eres tan cabrón? no, no, no no me entiendas mal porque lo voy a contextualizar ¿vale? no es momento de jugar Kartus tú como tal sino cuando llegamos al ECS a Tenerife juegas a Kartus y haces un requiem que además que me hiciste que iba a un ultimate de Darien con el flasque sí, sí, sí me acuerdo y ves a todo el mundo ahí levantándose esto en el signo se ve claro tú tienes que estar allí y ves a la gente loquísima y dices es que no le sale nunca la jugada con Kartus y llega aquí pero lo que ocurrió además es que me acuerdo del momento estaba Top Kevin haciendo Tower Dance y recibiendo los otros Tower Shots y yo justo hice el requiem y me cargaron los dos ¿no? y me acuerdo que como sabía que me iba a cargar los dos levanté la mano ¿sabes? en plan estrella de rock ¿sabes? eso no me acuerdo sí, pues sí levanté la mano así y cuando pegué el requiem y la bajé y todo el mundo estaba como loco ¿sabes? entonces ese tipo de cosas molan ¿sabes? pero eso es lo o sea realmente levanté la mano un poco como coña ¿no? porque yo siempre he dicho públicamente la mierda que es jugar Kartus porque no tienes que ser vamos no tienes que ser el mejor del mundo en el juego para jugar Kartus acuérdate cuando Froggen era para muchos el mejor medio del mundo temporada 2 y jugaba Kartus Kartus y Ari tres personajes no les acababa de ahí sí, pero sabía jugar Ari quiero decir y ha llegado a la última y te como con Yasui esto es lo que decía Ocelota antes de él ser un poquito gochón llega Glid que la verdad es que de momento no hace mucho daño porque tiene mucha vida y aparece Kirsei pues no, no va a llegar no la verdad es que Glid el tío lo sabe y el licho además que está prácticamente acabado pero bueno al final Kartus es un personaje que te gustas o no te gustas en su día estaba super roto menos mal que ahora no menos mal es un héroe que además es que odio jugar odio ver jugar es un héroe que no me gusta coño pues no hacía fácil se lleva otro kill y Glid que dice mis cargas del Mejai me las quiero llevar se cura soy un poquito el dragón no lo roba la cámara y ni Dalí que siga lo suyo oh ahí ha forzado mucho con el flash y se lleva a Erral se va a dejar un kill a Cepa y a la lanza pero debería llegar Glid pues no se va a morir se va a morir y ahora se muere se van a salvar los dos me parece que sí que muere nuestro amigo de Real otra kill para Robine que atacamos sobre Venus al Marín y aquí tortazo lo ha metido Gris que se lleva el kill dos cargas del Mejai 6 que le mata Llana vaya paliza 16-3 y este gancho que no va a dar pero amigo Oce me parece a mí que esta partida no va muy rápido 10 cargas del Mejai para Nidale en 12 minutos pues va a carga por minuto más o menos sí señor una máquina vaya he visto he visto pocas Nidales españolas con Mejai mejores que esta yo te diría que es general porque Nidales top no he visto yo muchas a ver esa es la broma que no he visto ninguna es que yo sí he visto alguna entonces no la mejor Nidale que yo he visto esta semana para mí con diferencia la de Svenskelen Svenskelen sí es muy bueno también te digo que está un poquito grillado Svenskelen juega grillado Svenskelen es una persona que mira juega como Q pero bien pero bien ¿no? ahí lo has dicho tú yo no he dicho yo no he dicho nada no 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 está grave eso lo has dicho tú no 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 me malinterpretéis juega como Q pero bien me estás mirando es que es que me ha dejado no coño pero a ver es una persona que es un tío que se va a su jungla siempre ¿sabes? y ahí también te digo que a Kou con Lee Sin pero mira hay dos Kous uno cuando era bueno y uno cuando no y deja de reírte coño hay dos Kous pues de momento lo que hay es un azul y se lo queda a Jarvan le marca la muerte y dice madre mía como se están cebando otra kill para Nes que busca la doble salta R tiene el prender encima no debería morir aunque Robin no piensa lo mismo no 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 Robin dice abandono el barco son junglas que juegan muy agresivos son muy agresivos entonces hay dos maneras de jugar agresivos una pensando y una sin pensar y Svenskelen usa la de pensar que es que sabe donde está el oponente sabe cuándo puede sabe cuándo no puede sabe cuándo sus teammates o sea en eso para mí aparte de que Swain esté muerto ahora me parece el mejor jungla de Europa con diferencia ahora mismo ¿quién? Svenskelen controlando controlando dónde tiene que ir y el momento pero no te hablo de que hace una jugada espectacular sino de voy a invadirle aquí y le voy a matar y lo hace o en esta partida no me renta y voy a jugar más o menos pasivo porque por lo que sea ¿no? sí que sí y luego SK hablando para mí uno de los méritos que tiene el equipo ahora mismo aunque vi iniciar un poquillo solita contra 3 debería morir ahí está como Jarvanea otra kill para Robin que se está hinchando 4-0-4 que luego Forgiven tío ese tío es que es una máquina o sea Forgiven es una máquina de verdad y realmente cuando juegas contra Forgiven te das cuenta de lo bueno que es porque yo no sé cómo lo hace pero da igual cuántas veces gan que es abajo ah que siempre está en nivel siempre tiene el máximo nivel de los dos AD carry siempre tiene el máximo número de ítems que puede tener una AD carry para ese minuto y siempre quita el máximo número de el máximo daño posible en teamfights es que no sé cómo lo hace pero yo sinceramente creo que es simplemente que es tan arrogante en el buen sentido es tan overconfident se sabe que es tan bueno y él lo sabe sabe que es tan bueno que le da igual y juega con eso ¿verdad? pero si además yo creo que con la declaración nos deja bastante claro cuando llegan y le preguntan ¿cuál es? y dice soy la mejor boling con diferencia y lo peor es que de una manera objetiva o por lo menos intenta ser objetivo es que lo es y dices es que viendo los resultados ha pegado pariza tras pariza como la de Glida ahora voy atortando con la Q Robin puede caer con el destello se escapa y nuestra Nidarika y sigue 12 cargas del Mejai a lo suyo a su rollo y el problema es que vale la semana pasada SK win peor porque perdieron dos partidas pero hay una cosa de SK que a mí me parece que es la que tiene más mérito con diferencia y es que ellos son el único equipo que cuando van perdiendo son los que proponen algo para ganar porque el resto de los equipos esperan hombre Fnatic lo hace muy bien sí pero Fnatic es verdad Fnatic a lo mejor es el otro equipo pero el resto esperan al fallo o bueno ahí está Swain que debería morir de nuevo yo sinceramente creo que Fnatic y lo va a matar ¿eh? oh oh un pequeño más Kirsa y el Prinder por si acaso Fnatic es un equipazo tío y te digo una cosa yo creo que podrías poner a Yellow Star con 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 la de carry no no podrías poner a Yellow Star con otra de carry con otro mid laner con otro jungla bueno el jungla y el top son muy buenos la verdad pero podrías poner a Yellow Star con otro mid laner y con otra de carry que son muy buenos sobre todo Fnatic es una máquina pero podrías hacerlo así y aún así poner cualquier yo que sé cualquier challenger y aún así ganaría tío porque Yellow Star es que es una máquina haciendo calls de verdad no te lo puedes imaginar lo que Yellow Star hace por el equipo bueno lo que tenemos aquí es una pelea pillaba ya van en el combo de Bill le falta un poco de daño el cataclismo es bueno ya su que quiere escapar tiene pinta de que no lo va a hacer el teleport de Mirali se lleva una kill busca la segunda la ulti medellana otro salto la lanza es buenísima doble kill para Glid busca Venusur que esto ya es más rollo Pokémon que en LOL pero bueno la lanza puede estar y está a la esquiva pero tiene Liche con un poquito más tiene además la pasiva el salto es muy bueno llega al combo a medias se ha metido en torre está muerto otra kill para Glid 18 cargas yo creo que ni dale cuando está fideada así es de los campeones más divertidos de jugar sí el campeón más divertido de jugar hombre pero claro qué es que hace hombre qué hace qué hace el hombre ese lo has visto no sí pero bueno estaba jugando con la Royce a ver también te digo que en estas partidas y lo sabes tú mejor que yo es que sabes que hagas lo que hagas te va a salir más o menos mal que es como mira que se acabe ya y sin ser despectivo con ninguno de los jugadores pero es como no sé ya te digo yo me imagino que se ha pasado a todos o a todos nos ha pasado de una manera o de otra este tipo de partidas siempre sueles decir a tus compañeros mira que uno está perdida pero te engaña más a ti mismo vamos sabes perfectamente que está perdida y no hay gran cosa que se pueda hacer ya llegaba otra vez saltaba ya su Glid que se mete bajo todo le da igual debe pensar mis cargas del Mejai no esa lanza de al Minion es que va a morir esa kill es para mí es meiteado buena manera de robar la verdad tú qué piensas de esto de que la aplastar ahora divertido me gusta y ha robado esto me recuerda a una frase muy buena de Sanvicius en su día que llegaba uno contra uno contra un medio a un top le mataba con el prender y dice vamos a ver tú tienes un prender y yo tengo una aplasta que hago te aplasto pues ahora sí podrías aplastar en su día no pero bueno ya te digo que lo bueno del smite lo bueno del smite que se puede usar en personas es que entonces Sanvicius lo puede utilizar bueno ya estamos luego decís juentín es un cabrón pero hoy no he sido yo Sanvicius lo puede utilizar para que luego esté en cooldown y no me sé es una broma me cae bien es un puto amo vamos a ver es que es un tío muy bueno es un tío muy bueno y la verdad es que mucha gente le tiene por la broma esto del smite hombre es que han hecho una página web macho y todo y yo no es para visitarla es para visitarla pero que el tío es bueno sabes que el tío es muy bueno y la gente le tiene una estima muy baja pero yo creo que eso es en Europa en Norteamérica sí que es un ídolo ¿tú crees? sí está la coña está claro pero a ver también te digo que eso es muy cultural en Europa somos unos fanboys de América sí pero en América son mucho más de sus ídolos tú por ejemplo ves lo que le dicen a Hotch o tú a Reginald y es que aquí el día que bueno a ti mismo ahora que ya no eres jugador de primera línea de estar ahí compitiendo en el torneo y allí sería otro rollo ¿en qué sentido? en el sentido de cómo se tendría respeto al jugador pero está claro pero si es que en España bueno en Europa y sobre todo en España quería decir en Europa y sobre todo en España somos muy de de criticar a los Alonsos y a los Nadales y eso es así y en Europa todas las partes de Europa son así Polonia son iguales etcétera entonces es una cosa que los americanos tienen muy suya que son muy patrióticos y tienen sus puntos malos y sus puntos buenos pero en cuanto a deportistas son puntos muy buenos no me preguntes cómo pero se ha llevado un kill otro salto las 20 cargas de MGL sacan el destello a Israel Nidalee que sigue buscando alguna pero te das cuenta con los streams siempre que streamea un americano todos los europeos como ovejas viéndole sea quien sea pero luego ningún americano ve a los europeos o no demasiado entonces un poquito y ahí va a kill 6 la cura por parte de Gleed Nidalee que se transforma y no ha hecho mucho daño de momento una kill para Nes buscar la doble y lo consigue Zed y esto me parece a mi amigo Ocelote que es el final de la partida sí señor la verdad es que una partida muy de face roll 20 minutos de hecho ahí vemos a R que es muy intenso parece que se va a salvar que es que mira solo con el Lich el topazo que la ha metido ya en la mitad de la vida y con el Blast pues nada otra más para Gleed que se ve fuerte quiere escapar y me parece que va a ser que no las cargas del Mejai se fueron adiós amigos eso pasa por forzar a veces claro un topo al cantar a la fuente hombre pero la verdad se os está pasando bien es lógico yo te digo que tú hubieras hecho lo mismo y yo también está claro está claro yo cuando voy así con Nidale se ocurre muy a menudo muy a menudo perdonad por la tos no hombre si estás tocado es lo que hay si bien solo tos bueno pues no pasa nada no te preocupes bueno yo creo que en estos casos yo creo que lo mejor es un pequeño subrender no lo sé sabes lo que pasa yo es que aquí cada vez que digo lo del subrender Quentin ninguna partida se rida no sé qué se me echa el chat de encima entonces yo ya en eso hay partidas en las que es mejor rendirse a perder tus amistades y a perder el vínculo con el equipo porque en estas partidas tú que crees realmente que están hablando ahora mismo pues hombre nada en este equipo y si hablan algo va a ser basura tiene que ser tiene que ser muy muy callado todo el mundo cualquier equipo de todo el mundo vamos perdiendo por tantísimo es muy complicado mantenerse positivo porque sabes que es imposible ganar y hablando de eso ¿cuál es la mejor recuperación desde tu punto de vista personal de estas partidas? ¿la mejor recuperación? sí pues poner wards no 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 me refiero dentro de la partida sino a nivel anímico después de cómo organizar cómo gestionar lo mejor es hacer un hacer un surrender y decir mira chavales olvidamos esto hemos jugado bastante mal la siguiente partida nos la tomamos como si empezáramos a jugar de cero y ya está y realmente es complicado conseguirlo pero si realmente lo conseguís es que es la única manera es la única manera porque es tomarse la partida siguiente como la primera partida del día es resetear y eso los equipos de Counter Strike lo tienen muy aprendido porque sabes como va por rondas es una cosa que va por rondas mira hay una cosa esto no es broma hay una cosa que yo aprendí yo jugaba al padel de pequeño y la verdad es que era bastante bueno las cosas como son y porque coño te ríes porque estás contando de la historia yo no te he dicho nada entonces es lo que te digo yo jugaba al padel y era bastante bueno y la verdad es que me ayudó mucho vaya chusco lerozco que se ha llevado el amigo ha llegado al combo lo van a matar y te van a cortar porque va a ser una doble panelí me ayudó mucho esto del tema de puntos ¿sabes? de que vas pariendo 15-0 el tema del set y eso 30-15 y tal porque te ayuda mucho anímicamente a entender que cada punto cada problema cada cosa que ocurre se le puede dar la vuelta realmente ¿sabes? a lo mejor no en este mismo momento este juego pero sí en general ¿sabes? entonces no te tiene que derrumbar y yo creo que ese tipo de yo creo que ahí los que mejor lo he mostrado muchas veces son Djokovic y Nadal sobre todo está claro porque son capaces de perder un set 6-0 y luego barrer al otro eso es eso es eso es es increíble es increíble y lo mismo ocurre con los de Counter Strike ves que algunas bueno también es cierto que los mapas son muy son muy city-sided ¿no? pero ves en Counter Strike que a lo mejor están en Nuke ¿no? que es un mapa muy CT y a lo mejor ganan en Nuke yo qué sé o sea pierden en Nuke 2-13 ¿no? y luego le dan la vuelta eso ya es pero es tema de aquí claro es tema de cabeza es de estar acostumbrado a estar en frente de esos problemas pero eso a lo mejor yo creo que no es tanto ni siquiera dentro del de diferentes mapas sino dentro del mismo mapa porque a ver cuando estás de CT o de Terror tú sabes perfectamente que los mapas no son 50-50 casi ninguno de hecho hay algunos muy desbalanceados sí eso es pero aunque sea muy desbalanceado si tú vas perdiendo 14-2 perdón 14-1 o 13-2 tienes que cambiar quieras que no porque tienes que hacer la ronda de diferencias eso es entonces en ese caso es tomarte la siguiente partida de League of Legends tomártela como cuando te toca a ti jugar CT ¿sabes? como vale empezamos de cero no pasa nada nos han derrumbado en la primera pero bueno podemos hacer lo mismo al revés ¿sabes? es empezar de cero al final lo que ocurre cuando esto es una cosa que ocurre muy a menudo y es que en los Bs of Five normalmente el equipo que empieza ganando 2-0 y luego pierde una ronda o bueno pierde una partida pierde 3-2 normalmente y eso es una cosa que puedes ver en la historia de los discos ha habido un montón y lo contamos un montón pero ese al final es lógico ¿cuántas veces hemos tenido 2-0? así hablando de Regression Promotion por ejemplo tienes el de Cerejera el año pasado el de Millennium el de Millennium es su día el de SK con el Qualifier a la LCS bueno el reclasificatorio justo cuando me fui de SK que jugaron el clasificatorio para la LCS y van perdiendo 2-0 ah vale sí pero eso fue el loser vale vale sí sí y no que loser eso es lo de la clasificación para la LCS pero bueno es igual que era un Bs of Five es un mejor de 5 y van perdiendo 2-0 y le da la vuelta porque anímicamente es complicado o sea realmente tú estás on top ¿sabes? vas 2-0 está hecho tal y la tercera ronda bueno tercera partida algo ocurre pierdes la partida tal y ya estás uff es que puedo perder o sea no estaba ganado entonces tienes que tomarte cada partida cada ronda cada partida como si no hubiera ningún torneo como si simplemente fuera una partida ¿sabes? y cuando te lo tomas así es cuando vas a dar el 100% siempre bueno a nosotros que en teoría nos tienen que traer la pizza de hecho voy a ir a buscarla porque si no oye verá las pizzas macho vamos a que yo venía aquí a comer pizza hombre aquí ya sabéis que nosotros muchas veces hablamos de nuestros de nuestros grandes momentos y por qué hablamos de nuestros grandes momentos de nuestros momentos pauses por pizza vamos a ver que se ve si lo encuentro aquí está y recordamos que esto es muy sencillo esto puede llegar cualquier persona a casa y sonar el timbre cuidado aquí porque te puede quedar el sueldo si es que suena esto porque no suena no, no, no es que no suena es que no suena hola se ha roto bueno no pasa nada doy yo o no porque ah vale ya se lo que ha pasado ya está arreglado ahora que suena el timbre le llegan las pizzas y unas pizzas que hoy no se hemos pedido esto es una pecado carnal esto es maravilloso si pero esto es maravilloso espérate tú enseñas por tu lado el problema es que no se va a ver voy a tener que enseñarla en medio así un poco guarramente perdón ten cuidado ten cuidado no pasa nada no pasa nada y eso esto ni peperón ni hijo maravilla maravilla macho bueno yo como he dicho yo venía que comer bueno pero eso tú habla eso ahora si si bueno nos fueron los chicos que nos vamos a hacer una pausa nos comeremos las pizzas por el camino lo que haya tú come si quieres no te preocupes y lo dicho unos minutitos y volvemos con la final vamos a ver si my revenge pizza como cuyo nombre tenemos aquí pues ejecuta la final y bueno por supuesto agradecer a a Oceotic que está aquí liado pero bueno nos vamos ya hombre pues si quieres quedarte quédate pero no sé en teoría te vas ha sido un placer estar contigo aquí Quentin tú me has dicho que te lo querías pasar bien yo creo que te lo has pasado bien luego es un poquito capullo a veces pero no 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 me gusta me gusta ese punto de hombre no pero sabes por qué me gusta porque luego te lo hago yo y no te lo tomas mal no no yo me lo tomo bien porque al final hay que poner a otra mejilla a veces y cuando tú pillas es una década y una arena claro claro eso es pero eso está bien en camaradería en fin nos vamos vamos chicos en unos minutos volvemos con la final y lo dicho si quieres decir algo bueno recordamos el día 5 la presentación del libro en un dominos que se anunciará anunciará en mi twitter en mi facebook y bueno nosotros lo vemos la semana que viene supongo que me seguiréis ¿no? más vale ¿no? y nosotros nos vemos la semana que viene en ese Mobile World Congress ah bueno verdad vamos a estar jugando Gamers 2 contra Origin allí en el Mobile Congress ¿no? y a ver si os pasáis por ahí pues ayer os veremos y me sacaré tantas fotos como como buenamente queráis hablaremos un buen rato que sepáis es una cosa yo esto lo digo hoy porque está él y cuando no está él también lo suelto luego aquí el señorito se tira allí tres horas hablando con vosotros y nos dedica al típico de venga chaval a la dios y esto lo puede decir gente en el chat que lo ha visto ¿cómo cómo? claro que cuando la gente va a hablar contigo que no es que te diga ah que tal no sé qué hola sí adiós que se tira hablando contigo que si tienes que estar media hablando ¿verdad? y los Toys hace falta macho que para mí realmente son personas y esto es muy cheesy de decir es lo típico ¿no? de no por los fans no sé qué pero es que es la puta verdad es que yo disfruto ¿sabes? disfruto haciendo esto entonces si una persona que para él cinco o diez minutos de conversación es un recuerdo para largo pues a mí no me cuesta nada ¿sabes? y encima voy a eso realmente no me cuesta nada y a eso iré así que allí nos veremos y nada que muchas gracias por todo y muchas gracias por invitarme por supuesto no hombre a ti desde luego y por comer pizza gratis porque hoy no pago cena haremos más cosas haremos más cosas por lo menos lo intentaremos te ponemos ahí el candado tratamos y ah aquí majo todos los días sí metemos luego en un zulillo ahí en un cuarto y ya está amigo me traigáis pizza y Red Bull yo estoy bueno pues lo veremos en fin no fue los que nos vamos chicos hacemos la última pausa y lo he dicho muchas gracias Ocelote por estar y a vosotros unos minutos y volvemos hasta ahora chao chao